Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Al habla vuestra comunicadora favorita que hace un año que no sube nada. Dios mío, qué horror. Voy a volver a grabar y esta vez estoy haciendo una especie de apaño casero. Estoy grabando con mi teléfono móvil y lo estoy pegando en un espejo con cinta adhesiva. Así. Entonces tengo el teléfono móvil, lo tengo mirando para mí y con un espejo. Hay un espejo, entonces yo me veo y digo, ay, qué flaca. Voy a meter la barriga, voy a sacar el pompis y así salgo mona. ¿Por qué? Porque me estoy viendo reflejada en el espejo en el cual está pegado mi teléfono móvil. Y entonces de todas las caras que hago, pues me las veo, me autocorrijo. Digo, ay, estoy fea, tengo un moco, no sé cuál. Tengo un moco, ah, no, 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 perfecto. Entonces estamos bien. Como hace mucho tiempo que no nos vemos y encima Alberto se ha ido al festival de cine, que me tiene abandonadísima, por ahí por Rusia, dando tumbos, pues he pensado, pues voy a grabar un cutre vídeo en mi habitación. Esta es mi habitación, esa es mi tele, este es mi armario de ropa, ala, ala. Y bueno, estos meses que he estado sin hacer nada, pues me he dedicado a dar cursos de colorimetría con esto. Esto es un círculo cromático precioso, que sirve para combinar colores, para hacer sombras de ojos a juego con la ropa, para combinarse ropa de arriba, abro el armario y digo, Dios mío, ¿qué me pongo? ¿Qué bufanda me pongo? Digo, a ver, la chaqueta esta es de color rojo. Pues, ¿con qué queda bien el rojo? Pues, tal, con el círculo cromático del método Duarte. Lo podéis encontrar, es baratísimo. Y lo podéis, creo que vale 12 euros, si lo pides en España y si fuera, vale 17, nada, por lo de los gastos de envío. Y lo podéis encontrar en mi página web, victoriaduarte.com Y también podéis ver el tutorial, el anterior tutorial a este justamente es el cómo usarlos, un pedazo de tocho de vídeo manual de instrucciones. Bueno, he tenido una hija también, quería contaros, ah bueno, sí, pero la tuve hace 14 años, eso no ha sido ahora. Y se llama Aitana, Aitana Duarte, y también tiene un blog que se llama Aitana Duarte, un canal de YouTube, pero así como muy teenager para niñas. Hola, mija, aquí. Y pronto, pues me ha dejado un beso, besito. No, venga, vale. Bueno, vuelvo a estar operativa, le voy a echar un cable también a Aitana, seguiré dando consejos de esos para madres, de teenagers. Ella, ya ha cumplido, bueno, ya la conocíais. Lo que pasa que ahora, pues, ya tiene más años. Claro, y entonces nada, haré vídeos con ella. Seguidme en mi canal, que soy el canal Duarte. Aitana Duarte, sí, tiene mucho arte, mucho arte, ¿qué te ha pasado? Mira, vamos a volar, a volar. ¿Dónde vas ya? A volar. Y escuchadme para atrás. Atrás, a volar. Mira qué bien. Bueno, yo me voy, os dejo con mi madre, suscribiros ya. Adiós. En este super mini vídeo, hemos visto cómo grabar cutre vídeos. Cojo cinta aislante, cinta aislante, cinta aislante. La pego con el móvil y la pego en un espejo. Y así, siempre me veo y digo, ay, que es algo fea. O me voy a maquillar. Pues me puedo maquillar así, ¿me ves? Y entonces yo me veo en el espejo y me explico toda. Yo a mí misma y a los demás. Hala, pues nos vemos pronto. Espero grabar muchos vídeos, espero veros en los cursos de maquillaje, que sabes que estoy haciendo una gira por toda España, con los libros. Y bueno, pues que tengáis muchos días colorados, que ya sabéis que son los más bonitos del mundo, los domingos. Vamos a pintarlos todos colorados. Y nos vemos pronto. Y un besito. Voy a hacer todos los vídeos de aquí para adelante en español, porque se me da falta el inglés, el castellano mejor lo domino, no me veis que es muy bien, pero bueno, por ahí voy. Y nos vemos. Y ahora voy con el dedo y lo apago. Darle a me gusta. Darle a no me gusta, lo que queráis, pero darle a algo. Ya sabéis. Un beso.